Hola a todos, estoy aquí aunque no me veáis Bueno, estaba aquí con los bichejos que veis que están algunos todavía apagados algunos terrarios, pronto se encenderán y justo veo a Beetlejuice que todavía no se ha ido a esconder en la cueva entonces, aunque os quería enseñar a este que está hermosote y gordote pues mejor vamos a ver a este aunque, si veo que no me lío demasiado pues también lo podemos ver le podemos echar un ojo a los dos ya sabéis que yo recomiendo usar candado con las culebrillas en general con los ofidios porque son un poco trastos y aprenden a abrir cualquier tipo de recipiente ya habéis visto muchas veces cómo funciona esta cueva voy a poner la luz que se ve más bonito así sin la luz pero vemos poco ya os he enseñado muchas veces cómo va esta cueva que tiene un doble cristal pero a lo que vamos vamos a aprovechar que está este bichín aquí a ver, hola hola no le voy a molestar mucho porque vamos a ver si vamos que hace poco que comió entonces voy a ver si todavía está digiriéndolo o algo parece que no parece que está todo bien vale, entonces sí te vamos a molestar mira mira que siempre queréis verla verle y le saco menos en el canal porque son animales muy tranquilitos que les gusta estar así tranquilitos en su terrario hola hola a ver si te enfocamos mejor enfócate no quiere enfocarse bueno vamos a decir que así está bien a ver nene ven aquí ya veis que enseguida quiere volver a su terrario que es que tiene la cabecita por aquí hola cosita lo malo de esta luz la del techo digamos es que cambia un poco el color se ve todo más azulado pero bueno a ver que quiero verte la cabecita que te resbalas a ver hola cosita mirad que hermoso y ya veis que lo que quiere siempre es volver al terrario eso sí basta que lo cierres mal el terrario o no le pongas el candado o cualquier cosa y se da un paseo y tienes ya que rebuscar en toda la casa mira lo ves como se intenta meter en la cueva sabe que ahí está su cuevita mira mira ven 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 mira te voy a dejar ir pero uy vamos a poner esto en su sitio ven mira mira tu calavera no yo quiero mi terrario no me engañas es preciosa precioso que es macho os recuerdo es una lampropel ay no me aprietes en la muñeca eh una lampropeltis la hondurensis en concreto lampropeltis triangulum hondurensis y y es la más grande de las lampropeltis también está la sin aloe que es preciosa es más pequeñita vaya la cambelli y se va por ahí porque también tiene ahí un acceso a la cueva es más a ver uy perdón a ver si me dejas levantar esto para que se vea ves ya está ahí adentro está adentro y fuera si os paséis por la lista de reproducción de este terrario veréis eso que tiene varios accesos podéis ver un poco como lo hicimos y tiene un acceso aquí otro allí al fondo que además están medio comunicados y otro allí lo único malo de ese tipo de de inventos digamos es que eh luego si ella está eh en medio él si él está en medio resulta imposible sacarlo se hace ahí se agarra ahí en un codo del acceso y ya no le sacas imposible totalmente imposible también tiene ahí la bombijita y aquí tiene otro otra luz tiene un fluorescente eh usamos un poco la luz como queramos ya sabéis que no tienen unas necesidades concretas de UVB y demás así que la iluminación la usamos un poco como queremos que se vea y eso que que no sé que os estaba diciendo ah sí que en el fluorescente de aquí que tiene aquí colocado muchas veces se trepa ahí porque la verdad es que se da unos buenos paseos por todo el terrario y a veces se queda ahí eh trepado y nos lo mueve nos lo tira a veces de de la fuerza que hace paseándose por ahí bueno ya he cerrado y veo que tenemos todavía un ratito para poder ver al Uromastis antes de de cortar en la emisión así que vamos por acá me subo aquí porque si no no veo y mira ya ni cabe le gusta meterse ahí pero antes se metía por completo y no se le veía y ahora ya no cabe y su otro lugar favorito digamos de para acostarse es debajo de esto veis el movimiento con el rabo eso os lo expliqué en un vídeo que es una forma que tienen ellos de defenderse ante depredadores utilizan el rabo que veis que tiene estas puntitas pues es para eso para pues para intentar deshacerse del depredador y echarle y que le deje en paz se agarran ahí a la grieta y y ya está ven aquí gordis solamente vamos a saludar a los amiguis ven 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 mirad que gordito está que está hermoso eh ya digo se acaban de encender las lámparas y están ahora es bueno Beetlejuice estaba bien despierto porque es nocturno pero este está dormido hola que tal a ver que se te vea mejor ahí hola está hermosote hermosote antes cuando vamos meses de invierno no comía muy bien comía vale porque hay algunos que incluso dejan de comer pero este comía pero se notaba que comía muy poquito incluso a veces como todo principiante y sobre todo madre de bebés digamos siempre nos preocupamos un poco yo como tengo cierta experiencia sé que es normal ¿no? e intento no preocuparme pero siempre te preocupas porque tú quieres que que se pongan gordotes y hermosos y eso los primeros meses pues comía menos no solo por la adaptación ya pasada la adaptación seguía comiendo poquillo y es eso que en esos meses comía menos y ahora está comiendo genial se nota mucho en los comederos este es el de semillas siempre tiene ya se lo lleno bastante y siempre deja así cuando lo vuelvo a rellenar tiene una cantidad así hoy le echaré otros pocos más otras semillitas ya que él siempre lo deja prácticamente limpio veis que hay solamente unos poquitos restos y eso come genial es que mirad que gordito está que hermoso ¡eh! 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 que quiero que lo veáis bien veis que también está más tranquilo aunque siga dando guerra pero es que es normal es eso es normal pero ya no es tan 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 narisco sigue prefiriendo estar a su cuenta lógicamente pero no es tan narisco y también se mueve ¡ops! que he pegado un golpe que digo que también se mueve bastante por el terrario siempre al final de tanto de excavarse aquí por allí de corretear y tal me acaba sacando lo que es esto por ejemplo el decorado ¿no? esta planta la tenía yo aquí enterrada y me la tiene totalmente fuera ya así que vamos a enterrarla voy a aprovechar ahora que siempre vengo con muchas prisas para darles a todos de comer y no me da tiempo a dedicar un rato a los terrarios así que ¡hala! bueno lo he dejado un poco mal lo he dejado un poco mal pero bueno es que no quiero moverlo todo venga vamos a moverlo todo ya que nos ponemos lo hacemos bien así que vamos a ver vamos a retirar así un poco a mí para jardinera creo que hasta las plantas artificiales se quejarían así vamos a enterrarlo así le he dejado hasta bastante espacio alrededor para que no me lo desentierre aunque cuando se meta aquí a saber a saber bueno voy a retirar esto para que no se me olvide ahora rellenarlo y este también y hasta el terrario ya veis sí que igual está así muy cómodo la verdad lo único que he hecho igual que creo que en el último vídeo no salía así es poner los comederos ya más retirados al principio se los tenía ahí a pesar del calor y demás porque lo lo que más me preocupaba es eso que comí era bien que en cuanto él se despertara saliera de su roca se pusiera a solearse por aquí porque esta es la zona de asoleamiento como bien sabéis pues que viera el comedero y fuera allí a comer que viera ahí el verde y fuera a comer sin falta ahora como ya ya tiene más mili ya llevamos ya nos conocemos ¿no? y ya conoce los comederos y demás pues entonces ya sí que se lo pongo más retirado ¿no? y le pongo aquí el de verduras que para que le dé mucho menos la exposición esta de las bombillas para que no le llegue tanto calor y tanta radiación pues la pongo aquí y este de semillas pues sí que se lo dejo aquí porque bueno son semillas no se van a secar ya están secas y ahí no están mal y pues eso y aquí como siempre aquí sí si ha mantenido el bebedero porque ya sabéis que esta especie pues no buscamos aumentar la humedad que he visto que se ha parado la cámara no buscamos aumentar la humedad poniendo el agua donde el calor para que se va pura humedad ¿no? aquí precisamente lo que queremos es un ambiente seco y como queremos un ambiente seco pues ponemos lo más alejado posible lo que es el agua si es que le ponemos y no le afecta la humedad y bueno voy a cortar ya la emisión ¿no?